La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó este día una audiencia por una denuncia interpuesta por organizaciones sociales contra el Estado salvadoreño, por supuesta violación a derechos humanos durante el estado de excepción. En la audiencia no estuvo presente ningún representante del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta profundamente la ausencia del Estado del Salvador en esta audiencia, pese a que fue oportunamente notificado. Sin embargo, el Estado ha declinado su participación. Dicho esto, vamos a iniciar la audiencia. La sociedad civil tendrá una primera intervención por 30 minutos, luego la Comisión Interamericana también por 30 minutos y luego haremos 30 minutos de comentarios finales y cierre por parte de la Comisión. Las organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte alrededor de 4.071 casos documentados sobre presuntas violaciones a derechos humanos en siete meses del estado de excepción. La detención administrativa en Bartolinas Policiales ha sido extrema, sin agua para consumo y aseo personal, sin acceso a servicios sanitarios y medicamentos. Las condiciones de reclusión en cárcel de mujeres han sido violatorias a la dignidad de estas personas de obtener una revisión judicial justa a su detención, dado el escenario de cooptación política del sistema de administración de justicia. Sobre la tortura, las organizaciones solicitantes hemos documentado casos que permiten concluir que muy probablemente el Estado salvadoreño está incumpliendo con su obligación de prohibir. Asimismo, añadieron que El Salvador es ahora el país con más personas privadas de libertad en el mundo, haciendo alusión a la situación de violación de derechos humanos que viven principalmente las personas que fueron capturadas arbitrariamente. Ante esto, la parlamentaria Claudia Ortiz señaló que es necesario ocentar precedentes internacionalmente en temas de derechos humanos. Es importante que se sienten los precedentes jurisprudenciales o los precedentes legales a nivel internacional, porque ya cualquier tipo de acción legal al interior del país está demostrado que no va a prosperar. Miren cuántas demandas de habeas corpus, de exhibición personal, han puesto los familiares de personas detenidas en el régimen de excepción y no han sido resueltas por la sala de lo constitucional impuesta por esta Asamblea Legislativa. Entonces, a nivel internacional hay responsabilidad y ese también es un mensaje a todos los funcionarios, diputados o todos los funcionarios a nivel judicial o a nivel del Ejecutivo que han tomado decisiones violatorias de derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que insten al Estado salvadoreño a realizar una investigación exhaustiva e imparcial de las personas que han perdido la vida y sufrido violaciones a su integridad personal bajo el régimen de excepción, informó para TVM El Salvador, Sugei Flores.